hola hola escrapaditas cómo están les doy la bienvenida de nuevo a escrapaditas canal y bueno chicas este vídeo es súper especial porque va a ser el primero de una serie de vídeos con relación a la crop a la que asistí este fin de semana aquí en el estado de chihuahua la crop la realizó y si sosa y bueno a raíz de eso este una amiga mía de tamaulipas que también es scrapera este ya estaba de vacaciones aquí en el estado de chihuahua yo le comenté lo de la crop así es que ella se decidió asistir a la crop entonces lo que hicimos fue que ella se vino aquí a mi casa un día antes de la crop y así nos nos pudimos ir juntas al siguiente día pero bueno lo emocionante fue que pudimos intercambiar algunos regalitos y yo quiero en este vídeo exactamente mostrarles los regalitos que ella me regaló esta chica de la que yo les estoy hablando es talía a ella ustedes la encuentran como hay que ya algo así este batalla un poquito para pronunciarlo pero bueno la mayoría la conocen es talía pérez y ella su facebook de manualidades creo que así se llama hay que ya scrap así es que bueno si no la conocen pueden buscarla y así este la van a poder encontrar y como les digo este nosotros somos amigas casi desde que yo comencé a hacer scrapbook así es que ella es una persona muy muy especial para mí y el que ella viniera aquí a mi casa bueno pues fue algo muy muy lindo es una experiencia que nunca antes había vivido fue muy bonito ir por ella y a la central de camión recogerla pasearnos este realizar algunas compras les voy a mostrar fotos de ese día de compras y de de paseo y escrapeamos un ratito y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, entonces ahora vamos a mostrarles lo que Talia me regaló. Esto fue en persona y ya se me hizo bien chistoso porque estaban a sentar con su bolsita, esta roja que ven ustedes aquí. Y yo, bueno, súper emocionada, ni sabía que era para mí, pero ya después ella me lo dio y ya lo estuvimos viendo juntas. Así es que yo se los voy a mostrar ahora. Solamente que antes les quiero comentar, el ángulo de la cámara es, de la cámara, perdón, vale, yo creo que tengo sueño. Es diferente porque, bueno, me quedé sin celular, chicas, a mi esposo se le descompuso. Y bueno, lo más fácil fue quitarme el mío, así es que estoy grabando de nuevo con mi tablet, como al principio cuando empecé a grabar. Espero pronto tener ya un celular para mí, quizás un celular que grabe un poquito más lindo para que los videos salgan más lindos. No sé, a ver qué me compran. Esperemos que algo bueno y no algo peor. Así es que, bueno, vamos a ver los regalitos. Primero, chicas, lo primero, primero que yo vi fue esta torre Eiffel, se los voy a poner del ladito. Para que la vean. Vean, 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 vean. Yo cuando la vi, o sea, yo pensé que, que Talía la había comprado porque, o sea, se me hace tan bonita y también, también necesita, pero no. Ya ella me comentó que ella la hizo, ella recortó todas las piezas, pero aquí lo especial fue que, o sea, ella hizo un viaje desde Tamaulipas. Yo le pregunté cuánto tiempo hacía en ese viaje y me comentó que alrededor de 12 o 14 horas. Imagínense venir cuidando esta, esta torre que es de papel. Venirla cuidando por todo ese tiempo, 14 horas, este, para que no se, se aplastara porque, bueno, es de papel. Y aún así, este, ella la cuidó tanto. Miren, miren, aquí en las esquinitas sí se, se levantó, pero, o sea, es increíble. A lo mejor yo si traigo algo así, no llega vivo porque no la hubiera cuidado tanto como lo hizo ella. Y, bueno, esta va a ir a mi colección de, de torres porque yo las colecciono, a mí me encantan. Ya saben, muchas de ustedes es mi tema favorito este de, de la Torre Eiffel de París. Así es que, muchas gracias, Talía, me encantó. Esto fue lo que más me gustó de todo, todo lo que ella trajo. Todo, esa es lo, lo que más me encanta. Ya saben, va a mi colección. Y después, pues, la bolsa es enorme, enorme. Bueno, yo creo que, vean, 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 que es grande, total, 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 total. No la pueden ver muy bien, pero, bueno, está muy grande. Y yo ya les conté que, bueno, yo ya abrí todas, es que ya está en su mismo orden, pero, bueno, voy a intentar mostrarles las cositas que ella me mandó, para ya poder guardarlas y empezar a utilizarlas, pero yo no quería, ni guardarme, utilizar nada, hasta que se los mostrara a ustedes. Viene, este es como un flipbook, pero es grande, de alto, mide, como unas, que serán, unas 8 pulgadas, yo creo, o si no es que más, como 10, 10 pulgadas. Y adentro trae un montón de regalitos, aquí viene esta imagen que dice, amigas, por siempre, trae este botoncito metálico que dice, te quiero mucho. Y este, aquí vienen varios regalitos, estos son stickers, florecitas de vel, no, no es velcro, es este, esta telita, chicas, se me fue el nombre, perdón. Aquí vienen estas figuritas, que están súper bonitas, esa casita de ahí, a ver, ahí enfocó, esta que ven aquí, está tan hermosa, me encantó, la verdad, muchísimas gracias, Thalia, y este, vienen estos stickers, vienen embellecedores, que ella hizo, miren, muy bonitos, no voy a sacar todo, todo, porque son muchas cosas, y el video sería muy largo, pero sí les quiero mostrar, miren, aquí vienen post-its, y tienen, así como de Francia, miren, este es el arco del triunfo, y este es una, una chica, así como muy vintage, y acá me puso dos stickers, con mis iniciales, Magali Esmeralda, y aquí, vean, vienen más regalitos, y aquí vienen estas hojitas de, que no nos pudimos acordar, ni ella, ni yo, del, del, como se llaman estos, híjole, bueno, si ustedes se acuerdan, y saben, y si me lo pueden dejar en los comentarios, se lo agradecería mucho, porque no nos acordamos, pero bueno, vienen un montón, y viene, viene un tag, con mi nombre, Magali, y, viene otro más grande, vean qué bonito, así es que bueno, eso es lo que viene aquí, en este, ah, miren, acá hay, stickers, vean qué bonitos, es que fueron muchísimas cosas las que esta niña me, me obsequió, muchas, muchas gracias, está bien, para un ladito, venía también este otro tag, todo venía empaquetado, chicas, muy bonito, pero pues yo ya lo abrí, así es que ya ahorita, solamente les voy a mostrar las cosas ya abiertas, destapadas, este tag de, de otoño, muy lindo, viene, esta cajita, de chocolates, chocolates rellenos, que yo ya muero por abrirlos, pero quería mostrárselas, vean qué bonita está la cajita, y empaquetada, súper lindo, ahí está, me envió, este organizador de escritorio, este, yo vi que lo hicieron en el grupo de, amigas creando, me parece, creo que el tutorial lo dio Puri Díaz, si no me equivoco, vean dónde está, y ella todavía me lo llenó, con sticky notes, con tarjetitas, con clips, vean qué bonito este clip de, de mariposa, aquí vienen sobres, aquí en esta parte de aquí, vienen sobres, y bueno, súper bonito, muchas gracias, yo tengo que acomodarlo aquí en mi escritorio, pero si tengo que reorganizarme, porque tengo muchas cosas, vienen también, unas etiquetas, estas ya las estuvimos utilizando, para, para los regalitos que vamos a llevar a la crop, las estuvimos, usando, pero son un montón de etiquetas, vean qué padres están, así es que, muchas, muchas gracias, aquí viene un listón, que, que venía, pues algo venía envuelto, no, no sé qué, no me acuerdo, vean esta, qué padre está, es una, cartera, con el tema, de Gorgeous, vean qué bonita, perdón chicas, ya saben que siempre estoy hablando con los intercambios, no me le puso, ni un billete, ni nada, pero bien bonita que está, Thalia, qué pasó, que faltó el billete, viene, este otro, lapicera, es una lapicerita, ven qué bonito el color, transparente, aquí vienen estos stickers, muy bonitos, esta pluma, que es de, de su ciudad, de Tampico, le trajo uno igual a mi hija, en color rojo, bueno, yo escogí la morada, y le dimos a mi hija la roja, me dio estos listones, vean qué bonitos están mi hija, y aquí vienen, dos tarjetas, estas yo ya las, ya las leí, pero bueno, estas son palabras para mí, vean qué bonitas están, vienen maderitas de mariposa, aquí viene otra tarjetita, también con mis iniciales, vean qué bonita la decoró, y este otro es un, paquetito, con cintas decorativas, cuatro diseños distintos, muy, muy lindas están, vean qué bonitas, para un trabajo así como, Xavi, aquí vienen más stickers, de animalitos, maderitas, vean qué bonitas, muy bonitas están, aquí vienen más stickers, son de abecedario, en cupcakesitos, estos me encantaron, están súper bonitas, venía este sobrecito, con, cositas súper bonitas, vean, viene esta como ATC, con flores, este yute, bueno el yute, es como la macetita, ven qué bonita, muy bonita, muy bonita, vean este qué hermoso está, es un imán, que por cierto, aquí lo voy a dejar en un ladito, para pegarlo aquí, en mi pizarrón, metálico, y ven una torre, ella siempre me consiente, en este tema, me manda cositas, cositas que sabe, que me encantan, de parir, este es un embellecedor, que venía, en el primer flipbook, que les mostré, ella lo hizo, parece así como un, a mi parecer, es como un hilito de abeja, algo así se me figura, pero vean qué padre está, aquí vienen otros stickers, esto yo les comenté, que me encantaron, fueron de mis favoritos, miren qué bonitos, muchas gracias, y vieron estas, notitas adhesivas, qué bonitas están, me encantaron estas, y aquí vienen, unos embellecedores, que ella hizo para mí, muchas gracias, yo sé que hacer embellecedores, es mucho trabajo, y vean qué bonitos están, sobre todo estas flores, con moñitos, me encantan, aquí viene este paquetito, que venía atadito, así con un moñito, y aquí lo que ella me puso, fueron listones, miren qué bonitos, super lindos, y muchos colores, y me encantan, porque ya están, organizaditos, ya solamente los, coloco en mi cajita, de listones, viene también, esta bolsita, con este buco, tan bonito, a ella le encantan, los bucos, le digo, andas regalando, a tus hijos, y muchas gracias, ella me compartió este, yo lo voy a poner por aquí, como tiene un tamaño grande, lo voy a colocar, por aquí en frente, de mi escritorio, para poder verlo, y aquí detrás, vienen estas figuritas, que ella, atropeló, y ya casi terminamos, chicas, pero aún no, todavía faltan cosas, miren, viene esta cajita, con gomas de borrar, que están hermosas, sobre todo, la pinita esa, y estos pastelitos, hombre, me encantaron, la verdad, muchas, muchas gracias, y eso, los voy a poner así, para poderlos ver, viene esta cajita, de madera, vean que bonita, vienen, viene este borrador, en forma de tubo, aquí viene, otra bolsita, con dijecitos, pero estos son, plásticos, y los otros, que les enseñé antes, eran metálicos, aquí, se me hace, que este es el listoncito, con el que venía, atada, esta bolsita, de los listones, y aquí, vienen, estas dos, embellecedoras, se los voy a abrir, porque están, muy bonitos, vean, es una, jarrita, o teterita, y viene, la azucarera, y en la tacita, vean que bonitos, están, esos me gustaron, mucho, mucho, también, viene este, shadow box, vean que bonito, y cuánto trabajo, esta mariposa, si llegó casi, casi muerta, pero sobrevivió, vean que bonita, me encanta, está súper bonito, los colores que utilizo, muy lindos, y por último, ah no, no es cierto, viene esta otra bolsita, son mariposas, y este, unas nubes, están súper bonitas, las mariposas, sobre todo, con esos colores, miren la rosa, qué bonita, miren que bonita, y así, vienen de muchos colores, y por último, ella me troqueló, porque ella las troqueló, todas estas flores, porque yo dije, que me gustaba, ese troquel, y miren, me hizo un montón, en foamy, miren que bonita, y me troqueló, también esta, blondita, en foamy, así es que, todo esto, son los regalos, que esta niña, me trajo cargando, desde tan lejos, yo te lo agradezco, mucho Thalía, y fue un día, súper divertido, espero que pronto, se repita, y chicas, muchísimas gracias, este, por acompañarme, a ver este video, va a haber más partes, de la crop, el siguiente, me parece que van a ser, los regalitos, que yo llevé a la crop, y luego ya les mostraré, ya el día de la crop, así es que, bueno chicas, las invito a que estén pendientes, para que los puedan ver, y, entonces me despido, chao, y, Gracias por ver el video.